Buenas Ay, como siempre Aquí Tronchándonos de risa, iba a decir otra palabra Tronchándonos de risa, Mar y yo Le digo yo, Mar, ¿vienes aquí a hacer el vídeo conmigo? Y dice, no, vete tú, que luego voy yo Y se queda tan pancha la tía Así que nada, bienvenidas a nuestro canal Fly Catapló Oye, que yo Repito lo tuyo, hombre, y pareco tonta Feliz Navidad Mirenos, vale, para el vídeo Para ello nuevo Vamos a ir cogiendo Sí, justillo ¿Qué día estamos, Mar? Estamos a 5 de octubre Vale, 5 de octubre Son las 8.20 Ya sabéis que tenemos Casi todas las redes sociales Que existen en el mundo terrestre Que son Instagram, Facebook y Youtube Recordad que podéis activar las notificaciones Dándole a la campanilla para el tema del Youtube Que salgan los vídeos Y en las redes sociales podéis activarnos Y ponernos ahí como favoritas Y así os mandan mensajitos A no ser que Instagram os quite como amigos Porque últimamente no sé qué me pasa Que yo digo a gente Pero si yo te seguía Y ahora no te sigo ¿Cómo va esto? Ah, bueno, pero eso es muy típico Sí, ya sabéis Que si no Pones comentarios Ponernos cositas Simplemente para que Instagram vea Que nos seguís Que nos queréis Que nos amáis Y entonces No dejaremos nunca de ser vuestras amigas O que nos caemos mal Y nos veis para reírnos de nosotros Exactamente Poner algo Que bien nos lo pasamos Algo Poner algo Exactamente Darnos mucho amor A los likes Y darnos likes Y todo eso Madre mía Vaya rollo Que os acabo de soltar Bueno, en fin Vamos a sacar cositas guays ¿Vale? Venga Empezamos con este look Que llevo de Molly Bracken Os iba a enseñar este vestidito Con una chaqueta Que ahora la pongo Pero dije Es que este año Se lleva más La americana de De Bueno, de Polipiel Ya no sé ni cómo llamarlo Piel vegana Sí, bueno Se lleva Más que la biker Típica Se lleva la americana Y es que se puede Se puede poner con todo Mirad que mono este vestidito Con este tipo de americana Tapa culete Os viste En todas las ocasiones Y cuando haga un poco de frifri Ponéis el abrigo encima O el plumífero ¿Vale? La americana No voy a enseñarla mucho más Porque ya Es que la pongo Con todos los looks Me parece guapísima Para con todo Queda bien con todo Sí, lo único Yo he puesto una talla S Tallas XS A XL Y si no me equivoco Son 49,99 Sí 49,99 ¿Vale? Y solo ha venido En negro Lo que os quería enseñar Mar Has de fijar En la página web Ahí Flyjijan.es Porfa Fíjala Lo que os quería enseñar Con este vestidito Es esta chaqueta Que solamente queda en rosa Y me parecía un look También más informal Más de diario O para las que os guste Simplemente este tipo De chaquetas Como a mí Por ejemplo Que me súper encanta Me parecía que tenía Muy mono con este vestido Porque tiene tonos rosas ¿Vale? Así aprovechaba Para enseñarla Que me parece Divina Súper Súper suave Y no es muy gordita ¿Eh? Bueno pues Un abriguito de punto De entretiempo Juraría que no tenía lana Exactamente No tiene lana Viscosa Poliéster Y nylon Repito Solamente Queda en rosa Esta ya única Y da perfectamente Esta Nike ¿Vale? Porque es de estas chaquetitas Es de estas chaquetitas Que no cierra A veces intimidamos El hacer el vídeo En el directo Y no Luego no entra la gente No nos quieren No nos quieren Tienen miedo salir Sí Y no salís Porque vais por atrás Y no se os ve nadie 44,99 ¿Vale? Solamente quedan Este rosa Rosa bebé Muy guapo Muy guapo Y bueno Voy a lo que voy Vestidito de Molly Bracken Se lleva mucho Lo del nido de abeja Y Generalmente Siempre están Las partes de arriba Pero Ya llevamos viendo Este verano Que Venían bastante Fal Venían bastante faldas Yo las vi Mugoyo 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 Hoy tenemos un día Voy a Dios Que llevamos Sí, vamos Pero debe ser el tiempo No sé el tiempo que es El del café también me lo dijo ¿Cómo me lo ves? Muy guapo Muy guapo, eh Sí Muy guapo Chao 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 Ali Eso Que se lleva mucho El nido de abeja Las partes de abajo Hay muchos sitios Yo vi un mogollón de tiendas Las falditas con nido de abeja No me atreví a traerlas Pero es que este vestido Me enamoré ¿Vale? Entonces bueno No soy quizás La adecuada Seguramente Que a Alicia Le quedaría mejor Pero como Alicia Mirad Se acaba de marchar No le da tiempo A hacer los vídeos Lo puse yo Que soy la que más barrigui tengo Pero Voy sin media Que esto en invierno La media Es Te lo quita Exactamente Muy guay Porque quita las chichillas Que las aprieta todas Y así Nos queda todo perfecto Pero bueno Digo yo que la mayoría De nosotras Tenemos todas barriguis ¿No? Pues ya está Pues que Nickelado Vale Pues eso Nido de abeja En la parte de abajo Pero es un nido de abeja Que no aprieta demasiado Es bastante flojo ¿Eh? No es de los de Ceñir Y molestar No Es muy cómodo el vestido Se quita y se pone muy fácilmente Se quita y se pone Que te cago Tiene nido de abeja En la parte de abajo ¿Vale? En la faldita Y en las mangas Mirad Y así os enseño el estampado Que me parece preciosísimo ¿Vale? La manguita así La podéis subir Remagar Y luego el escote Tiene un frunce En el escote Que bien O lo podéis poner así Normalito En plan flojo O podéis haceros Un yo O un gema Como dicen aquí Las petardillas Podéis Ladearlo ¿Vale? La parte de arriba Como veis Es flojita Y entonces El tiro de la falda Sería alto ¿Vale? Un tiro alto Y Acaba con un volantito En la parte de abajo Que lo arquemos ¿Eh? Y Ya veis Repito No llevo media O sea que Talla Hay todo normal ¿Eh? Hay todo normal Todo normal Todo normal Y encima Si tenéis caderita Forma que yo Como veis Soy bastante recta Os quedaría muchísimo mejor Que a mí Llevo puesta una talla S Talla normal ¿Vale? Talla normal Aunque tengáis Mi talla de arriba Y tengáis un poquito Más de cadera No pasa nada Porque el nido de la abeja Es bastante suave ¿Vale? Hay tallas XS A XL Y Mira el precio No me acuerdo 40 y 40 y algo No, no, no 59,99 No dije nada 59,99 Tallas XS A XL Llevo puesta una S ¿Vale? Que guapa Dicen por allá Muy bien, gracias Guapo por un vestido Lo decimos Guapo por un vestido Mola mogollón No sé Están diciendo mucho por ahí Pero Mar Has de venir a leer Anda Ahora voy en cero coma Vale Voy poniendo una cosa muy guapa En la web Y voy Vale Este vestido se llama Catlin Y ahí De esta misma colección Y este mismo estampado Está la Catalin Catalin Que queda divina Catalin Venga la luz Catalin 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 39,99 Catalin Bueno va 39,99 Mar Sacaste tú esta falda En vídeo Y que pusiste una mediana Creo que sí Que pusiste una M Sí Yo creo que talla normal Además está muy guay Porque este drapeado Que tiene La parte Exactamente La parte delantera Disimula un montón Bueno pues Versión falda Flojita Que podéis ponerla Con un básico arriba 39,99 Es poliéster Vale Y No viene forrado No hace falta No viene forrado No transparente Y queda todo de vino De la muerte XSA XL la falda XSL el vestidito Vale 59 y 39 Lo combine con las botas que hay rectitas Que esos días estamos sacando las camperas Y se nos olvidaba que hay también estas botas rectas Vale Que con vestidos quedan de lo más Sí Me parecen muy finas Muy bonas Claro Es que por eso Me llame Valeria Ah eso Con muy fina Valeria Muy bien Pues nada Pues con Valeria El Kathleen El Catalina Nos vamos por otro lado Hola Hola Bueno pues ahora Ella os sacó un vestidito nuevo Yo os saco este jersecín Que es un recuerdo fantástico Es un jersecito De punto doble De estos que está súper guay para ahora Cuellito redondo Lleva una greca de rombitos Solo nos queda Al principio había más colorinos Ahora solamente nos queda en azul Es una pasada No pica nada Debajo no traigo nada Y no pica Es mirad Es punto doble Que está súper guay Yo lo traigo un poco metidito así Pero mirad es largo Si lo queréis llevar suelto Os va a tapar el culete Y arregláis un look totalmente Con unos vaqueritos Y este suéter tan divino Vais Bonísimas de la muerte Además ahora que empieza ya el tiempo Así un poco chuchurrío Aquí en Asturias Perfecto Y por cierto que están poniendo En comentarios los he leído todos Gracias Yo también los leí Mira Sandra Una valenciana por ahí Sí que nos lleva Mirad en Quitao Qué mono es En Quitao Es que es súper mono Este con unos leggings Con unos vaqueros Bueno la verdad que con cualquier cosa Y mirad por dentro Qué chulo es A mí me gustan mucho Los cosecitos De punto doble Porque me gusta Hombre no se pueden poner al revés Porque llevan las costuras Que hay jerseys Que vienen con las costuras Por fuera y se ponen Es verdad Pero es que me gustan mucho Por dentro Porque es otro jersey Completamente distinto Y la verdad que a mí me gusta La sorpresa De este jersecito Es que Bueno se llamaba Hershey Greca Rombos está al principio Os lo puse al principio Para que lo encontréis Se llama No le quites el nombre Os lo puse en primera plana Flejijohn.es Plus Si no es lo primero Va a ser lo segundo Porque era de 39,99 Y ahora mismo está En 25 euros Y es guapísimo Os voy a decir la composición Porque está muy importante Sí básicamente Saber la composición Mientras Gema se viste Ay qué risa Mira tiene un 7% de lana Nada más 7% de viscosa 57% poliacrílica Y 29% poliamídica Perdona ¿Ves? Como yo digo Que Gema se ríe Que antes hicimos un mini vídeo Y dije No sé 30% de viscosa 70% ¿Cómo era? Poliester varios Poliester varios A ver ¿Qué significa poliamida Y poliacrílico? Es lo mismo Son tipos de poliéster Sí Al final Poliester varios Lo que importa Nosotros decimos la composición De las prendas Para el efecto de la piel Para la gente que es alérgica Y que hay gente que Por ejemplo El poliéster no lo quiere Ni para atrás Entonces ¿Qué más da poli? Que poli Al final es poliéster Es lo mismo El efecto en la piel Va a ser lo mismo Para la alérgica Está lo mismo Un poliéster que otro La que es alérgica al poliéster Es alérgica al poliéster Y punto Así que nada Pero bueno Este está muy guay Porque tiene muy poquita lana Tiene viscosa Que le da la suavidad Que es lo que hace Que no pique Y luego tiene poliéster Que evita que salga bola Yo creo en estos Estos no son de salir bola No No Y nada Lo que se ve de rayas Atrás en percha Lo podéis enseñar El vestido El vestidito Sí Que va a haber reposición De ese vestido De Chilambay Ada Que cuesta Ahora mismo solo nos queda La XL Cuesta 69,99 Y va a haber reposición Estamos tomando Estamos apuntando ¿Sigues apuntando? Bueno Porque solo pedí XS y N Ah ya lo pedí Una y una y una Me parece que pedí O algo así O uno, dos, uno Bueno pues nada Que si os gusta Ya sabéis escribirnos Y jema que vuelva a repetir Bueno con lo que tardan No sé yo cuando llegaran Ya es que Chilambay Si es verdad que la reposición Estaba pero bueno Al final se consigue Pues no importa Tardan pero Llegan Sí Tardan pero llegan Exactamente Acordaros 25 euros Oye una pregunta Bueno de paso limpio la pantalla Decirme que os pareció El vídeo ¿Cuándo hicimos el remix De los chubasqueros? Ayer Ayer ¿no? Lo publiqué Un refrito Podemos llevar un refrito ¡Ay! Podemos un refrito Muy bien Pues nada ¿Cuándo publicamos ayer un refrito? Ay Gracias Adela Ay por cierto Gracias Adela Riquísimos Muchas querida Adela Gracias por los bombones Gracias la guajina Si da gusto Las devoluciones con regalo Son lo más Oye si cuando me lo traen Digo yo además leo Adela Digo yo pero si Adela Queja de bombones Nada más Y cuando hago digo yo A los dos minutos Estaba David llamándome Lo soliste A ver eso Lo que estaba diciendo ¿Qué os pareció el remix? ¿Un re que dijiste antes? Un refrito Un refrito Lo llaman en la tele ¿El refrito? Cuando hacen así trozos de tal Lo llaman refrito Ah bueno pues nada El refrito de los chubasqueros De un vídeo Un reel Bueno lo subimos como reel De un minuto y medio ¿Eh? Explicando los cuatro colores de chubasqueros Rápidamente ¿Eh? Contarme qué os pareció ¿Vale? Bueno intentaré yo Bueno sí Pregunté el otro día Y las hay por ahí Que dijeron Vale pero no dejar de hacer vídeos ¿Eh? No Es más trabajo Más trabajo para nosotras todavía Bueno pero Nosotros lo que queremos es que Sobre todo para la gente Que no puede ver 30 minutos de vídeo que hacemos ¿Vale? Que vea conjuntitos rápidos En un minuto Bueno más o menos Así para ver Cómo quedan en movimiento Y eso está guay Eh Decirme qué os parece ¿Vale? A ver que me contáis Y eso Mira dicen por ahí Que guay Los vídeos rápidos Muchísimos Exactamente Bueno yo os leo ¿Vale? Y ir contestando Que se agradece Que yo ya acabe allí Puedo leerlos yo chicas Vale Eh Otro looks Otro looks Otro outfit Dicen Oye Y lo mal que lo pasáis Si lo pasamos fatal La verdad ¿Eh? ¿En qué? Los descojones que pillamos Haciendo los vídeos Madre mía Os tengo que hacer otro vídeo De tomas falsas Porque hoy intentando yo explicar Un plumífero No sé lo que hicimos Sí, sí Bueno bueno Porque claro Estamos acostumbrados a los directos Que metemos una patada Y la rectificamos al momento O decimos que estamos en noviembre Y nos quedamos tan panchas Sí, sí, sí Pero Pero claro Para hacer los vídeos Es así Graba y graba Y graba Y graba Y graba Para intentar hacerlo En un minuto Imaginaos Bueno Lo que estaba diciendo Novedad de aire retro Ya tuvimos esta versión En el verano en rosa Ya nos la puedo enseñar Porque creo que ya no la hay Pero esa es la versión de otoño ¿Vale? Con color mostaza O huevo de casa O llema huevo de casa Está ahí en ese color Es entre mostaza y huevo de casa Y en la parte Esta es la parte de sudadera De algodón Finita Y en la otra parte De bracito Blusa ¿Vale? Tejido Tejido de camisa ¿Oíste? Tejido blusil Blusil, claro Tejido de blusa Tejido blusil Tejido blusil en negro Con Con el estampado De un remito De Violetas Con Con una Con una calavera Fijo que es un ramo de violetas Hasta cantas bien Mañana va a caer No caer No está escrito Va a llover Torrencialmente Gracias a mis cantos ¿Qué pena? Voy a cantar Madre mía Me está a rascarla por aquí Que no cobras este mes Uy, ya cobré Voy a decir lo que quiera Y al final que viene Se lo olvida, chicas Ya lo que hay La parte Uy, que me pongo a hablar Y se me escotea La parte de Del escotea Cierra con corchetitos Y la parte de abajo Se puede o bien poner floja O bien cerrar Con estas dos tiras Que tienen Que están muy guay Porque hacen una combinación De las dos telas Me han puesto aquí dos tiras La combinación De Eso, de las dos telitas Para cerrarla Si queréis bien O subirla O bien ponerla floja Lo que os estaba diciendo A que no sabéis Que talla llevo Porque en la historia De por la mañana Puse la XSS Pero es que Esta es la ML ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que da igual Que quedan todas monas Da igual la talla Que hay muy poca diferencia De una y de otra Quizás en el largo Un poquito Pero eso como lo ajustas Con los cordones Exactamente Pero en el ancho Bueno, sí Quizás un poquito También en el ancho Pero es que es el rollo De la sudadera O sea que Yo compraría la que haya ¿Sabes cómo va esto? Es Bueno, a ver Se nota Hay un dedo de diferencia Entre talla y talla Tampoco voy a deciros Que no hay diferencia Porque si la hay ¿Vale? Engañarnos no vamos a engañarnos Pero hay poca ¿Vale? Un dedito a cada lado Y de largo lo mismo Hay como un dedo de diferencia Entre talla y talla Habría tres tallas Pero ahora mismo Me he puesto esta Porque solo queda esta talla ¿Eh? 59 euros Eso sí El precio Y Que se me olvidaba Y me acabo de acordar ahora Viene con mensajito De la parte de atrás Las cosas importantes De la vida No son cosas Juan Que está súper guay Espero que se vea bien En la pantalla Que no veo No tengo ojos en la espalda Perfecto se ve Sí, ¿no? Sí, sí, sí Está súper encuadrado Cosa que la del verano No venía con mensajito atrás Me parece un detalle muy guay Y otro detalle Está por lo que perdí Que perdí una hombrera No sé dónde la metí De esta sudadera Viene con hombreras de Quitaipón Yo no llevo hombreras ¿Vale? Porque yo no necesito hombreras Que soy cuadradita Pero bueno Que sepáis A mí es que No me gusta con hombreras Yo creo que no necesito hombreras Yo creo que no necesito hombreras Vale Que la lleva para las que os guste ¿Vale? Vale Que creo que la puse hasta al revés No sé ni lo que hago Como nunca en mi vida puse hombreras No, no, no Está al revés ahora ¿Ah, sí? Esto se hacía Mira Nunca puse hombreras en mi vida Imaginaos Os la voy a acordar Que no la necesito Ya veis que soy cuadradita Lo que se ve de rara ¡Oye! ¡Deja de pegarme! Es que no necesita hombreras Es que no necesita hombreras Porque el tejido Es muy fluido Pero para la que Necesite hombreras Porque tenga los hombros caíditos Las tienen ¿Vale? Que me parece una muy guay idea Por el tema de violeta ¿Eh? Vienen con un velcro De quita y pon Y luego si no Pues para las que tenéis Poca teta también ¡Ja, ja, ja! ¡Divina! ¡Vamos! ¡Se me ven y que la agua! ¡Oye! Pues yo ya las usaría ¡Ja, ja, ja! ¡Doy fe! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues y ahora La otra novedad del aerometro Que es esta sudadera Súper especial Porque es muy especial Tiene el corte beisbolera Como podéis ver aquí Y como diría nuestra Cici Son todo detalles Es cortita Es más bien cuadradita Es ancha Es de hacer el corte beisbolero Tiene también el hombro caído O sea, la manga caída Mira, lleva el corte aquí Y aquí Y aquí Entonces la parte esta toda amarilla Súper... Bueno, destaca un montón ¿Eh? Yo me estoy viendo ¿Huevo de... Llema de huevo de casa? Sí, sí Es del mismo... La parte del cuerpín Es gris, entera Y luego lleva Este volantito por aquí Que el volantito Es del género este De los últimos vestiditos Que sacaron Que es de básquet Que es un... Es un... Un poliéster taladrado Y le da flow Le da flow Os lo voy a enseñar Bien quitado Sudadera Libre Y está muy guay Porque tiene un toque Tiene un toque retro Como podéis ver El... El estampado Es... Las letras son gastaditas Son como gastaditas Es como muy universitaria Con las letras universitarias Con el perfil en amarillo Y las letritas en verde Y está... ¿Veis como le falta Como trocitos? No es que esté estropeada Es que es así Es como retro Es un poquito retro Y por detrás es lisa Eh... Talla abundante Eh... Yo normalmente llevaría la S Y como no la hay Me puse la XS Y ni tan mal La S Ahora mismo no la tenemos Pero bueno Eh... Si alguien quiere la S Ya sabéis Como siempre Whatsapp Y nosotros os apuntemos Os apuntamos Y en cuanto nos llegue Os avisamos Sí, lo mismo para la sudadera Que acabo de sacar Yo que no lo dije La sudadera que se acoge Más solamente queda Eso lo dijiste Sí, que queda solo la ML Sí Pero que estamos cogiendo Reservas también Sí Eso hay que decirlo Que no lo dije Perdón Sí, posiblemente nos lleguen En breve Bueno, como veis es cortita Llevo la XS Pensad que la XS También es más cortita Y queda más pegadina Pero bueno Esto es en función De cómo vosotros la queréis llevar Yo esta me cogería una S Porque me gusta un poco más floja Tampoco creéis que hay mucha diferencia Entre una talla y otra No las medimos Pero suele ser como dos centímetros O así Entre talla y talla Y nada Estas en principio Esto lo lleváis a una modista Lo podéis hacer un poco más cortito Es que dice Ana por ahí Que le sobran los flequitos Pero bueno Esto lo podéis cortar vosotras Sí, está cortado a láser Mirad cómo viene Sí, está cortado a láser Esto podéis cortarlo Esto si nos gusta Y hacerlo más pequeñito El volante, Ana Bueno, ya Más pequeñito Ya sé por ahí Que alguien ha comprado Abriguitos y chubasqueros Que están muy contentas con ello Sí, sí, sí Que leo todos los comentarios Bueno, es que son una pasada Sí, sí, sí Son fantásticos Pues nada Lo he dicho Los flequitos Estos flequitos Que no son flequitos Son volantes Pero se puede cortar Porque mirad Es el género este Que viene así cortado Mira, de hecho Podéis ver los agujeritos De cerca Mira, veis ahí Que mirad Veis los agujeritos Que está como cortado Esto lo cortáis vosotras Divinamente Y posiblemente Quede más guay también Hombre, a mí me parece Que le das un rollo La sudadera Es muy aire retro Esta sudadera Entonces Las que sois seguidores De la marca Ya sabéis Que son muy originales Siempre a la hora De diseñar Le das Es lo que les hace distintos ¿Vas a sacar algo después? No, ¿quieres? Vale, búscate algo Para poner esto Vale, que están preguntando Por ello Pues nada Eso 51 euros Tallas de la XS A la XL Y 100% algodón Y bueno Es distinta La verdad A mí me mola Tiene unos colores muy chulos Y el aire retro Y el aire retro Me gusta mucho Vale Este Negro Pero no lo cogí Porfa Está ahí arriba El que yo llevo En negro Ahí arriba Doblado Está, ¿no? Sí Sí Vale Jerseycito de trípode Y ahora sacamos La otra chaqueta Que andáis preguntando Por ahí, ¿vale? No sé quién me lo preguntó Jerseycito de trípode Que se nos había olvidado El año pasado Trajimos este modelo Perfecto Sí Trajimos este modelo Parecido Pero no lo metiste, ¿no? No No Vale, pero enséñalo Y luego lo dices Sobre la marcha Se nos está ocurriendo Porque se nos había olvidado Que nos han pedido Una chaquetita por ahí Y así sobre la marcha Hacemos otro look En un plis Eso ¿Qué estaba diciendo? El año pasado Vino un jersey Como este Y con detalles parecidos En la manguita Y se vendió súper bien Y este año Pues repetimos Llevo puesta Una talla mediana Porque la S No había Eso es La S de esta casa No vino 52,99 Mirad Escote Escote barco Escote Un poquito barco Pero es subido ¿Vale? Es finito Es finín Y ha venido En estos En dos colores En el negro Que os lo enseño ahora Y este Que es un verde jade Verde esmeralda No sé cómo lo llamo Jade supongo Sí Verde jade Eso es El corte es recto Bueno Es un Es un Jersey básico Es un jersey básico Pero con el detalle Que os estaba diciendo Al principio De la manguita Mirad Que viene todo Pegadito Tachuelas Toda la manguita Desde el hombro Hasta abajo Bueno Lo hace Que sea Pues un Jersey sencillo Pero con Un detallito Que lo haga Un poco más especial Tallas M L Y XL Si no me equivoco Luego lo miras Cuando puedas Porque lo hemos hecho Un poco sobre la marcha ML y XL Yo he puesto Una talla M Porque talla Un poco justo Este Jersecito No viene desde La talla S Viene desde La talla M ¿Vale? Así que talla Justo De pecho Como veis No en cadera 52,99 No tiene nada De lana ¿Cómo se llama S? Ay, espera Perdón Tachas Jersey taches Hombros Ah, vale Si te voy a escuchar Vale Eh S A ver El negro Viene De la S Al coin No te digo Y el verde De la M A la XL Vale O sea que Este no hay la S Del negro sí Y yo pensé Que este que no venía Desde la S Porque hay modelos Que no vienen En talla S Acrílico Modal Poliéster Y nylon ¿Vale? Esta casa aconseja siempre Al Al venir con tachas Y demás Aconseja siempre O bien Lavarlo a mano O Meterlo En la lavadora Meterlo en una bolsita Para que el roce Con otras cosas No Levante las tachuelas Pero vamos Lo normal que siempre tienen Las cosas De lentejuelas O tachuelas Os lo digo Por si acaso Pero es lo normal Y habitual Entonces S a XL El único color Que no queda Es de La única talla Que no queda La S Es este color Madre No doy ni una Y talla justito Porque yo llevo Puesto una talla Mediana Y yo creo que Esta es mi talla ¿Vale? Y soy 92 De contorno Una 38 En la parte de abajo Tú ya acabaste Yo tengo que salir con esto Pero es que estoy buscando Hay un negro Bueno Esto es hacer un look Sobre la marcha En pleno directo En la parte de abajo Llevo este pantalón El flare Llevo puesta una talla XS Hay tallas XS A XL Menos la talla S 39,99 Llevo puesta la talla XS Porque talla amplio ¿Vale? Es de tiro alto Esa chaqueta estaba En el almacén arriba ¿Vale? ¿Vale? Es que me estoy dando cuenta ahora De donde estaba Es de tiro alto Si Tiro prácticamente alto Botoncito Cremallera Y son los de Veromoda Que tienen el bolsillito Bastante alto Para que recoja el culete Y haga Culete redondito Recordad que son muy cómodos Porque tienen Sobre todo La parte del tiro Del culete Más alta de lo habitual Para que cuando te agaches No se mueva Y no enseñes la Rajilla 39,99 Y Repito El corte es flair Es decir Un poquito pata elefanta Pata elefante Woodcoat Para que podáis meter La bota dentro Y playerito Que estoy encantada De la vida Talla un poco amplio Y 34,99 Son súper cómodos Súper cómodos Y bueno Es que me los estoy poniendo Últimamente En todos los looks Porque son súper cómodos Vienen con los colores De la temporada Teja y marino Ahí está ¿Vale? Súper cómodos Ahí está Bueno pues ahora Os voy a sacar una chaqueta Que la estaba pidiendo alguien Y la verdad que no me extraño Porque si la vestís en la foto Es divina Es de Tripodek Ya sabéis que Es esta casa Que tiene cosas Muy 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 especiales Y que traemos poquitas unidades Con lo cual Si os gusta Esto sí que no podéis esperar Ni pensaroslo Es una chaquetita Tipo Yo para mí es tipo 30 Porque abrocha con cremalleta Es que son todas tipo Como la que sacaste Sí Como la mía Es tipo Del estilo Vale Es tan genial Porque abrigan Abrigan y visten Esta es más larguita Lleva capuchina Con la capuchita Con la capuchita puesta Mira Es la capucha Es el punto este Así como Yo lo llamo Punto comprimido O sea que no es la palabra Pero es que mirar el punto Es de esto que no abre nada Es como prensado Sí Es como prensado Y en el vídeo No se aprecia Esta es en color camel Y lleva un pintín de brillos Os lo voy a enseñar en negro Porque en la negra Lo vais a ver Mirad ¿Veis? Igual que Esta es negra Es la misma chaquetina Y veis que tiene una pintina De brillín Bueno pues En la camel También tiene una pintina de brillín Ya pero no se aprecia No Pero lo tiene Mira En la zona beige Se nota Mirad Es en color camel Lleva los bolsitos de plastón Lleva la frase Follow con el corazón También con brillito en beige En los dos bolsitos O sea Seguir Sí Sígueme Sígueme Bueno sería Follow me Sigue Sigue Siempre hacia adelante Lleva en la zona del hombro La manga es caída Y lleva también una tira en beige Con el brillín Que el brillín es muy importante Y por detrás lleva Se me vea la gema así Sí Y por detrás lleva la misma franja también Con la palabra follow en el corazón Acércate porque parece que estás achepada Sí A ver ponte recta Ahí 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 Follow tú O sea Síguete Follow you Síguenos 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 Es guapísima Es la horita Bueno La horita Sí Por debajo del culete bastante Sí La verdad que para vestidos y todo esto Y para vaqueros está más guay Sí Es más informal quizás Es tierra con cremallera La cremallera es dorada Y está guay el tirador El tirador de la cremallera me encanta Es en redondito Súper guapa Talla normal ¿Qué talla tengo puesta? Espera Igual una M, ¿no? Una M Una M, mira Talla normal porque si no de cadera La S me marcaría Y el punto no es Es que la S no queda En color beige Vale, pues Eh, tallas Esta M, L La B Son tallas S, A, L Sí Vale, pero la que no hay Esta es la S en camel En camel Es muy raro esto S, A, L En un principio Bueno, S, M y L Yo llevo la talla M porque si A ver, el punto no es cuestión de que os marque el culete Porque no queda guay Entonces lo ideal es que quede así un poquito amplia Qué mona Sí Es súper guapa Es muy guapa Es muy guapa, sí señor Mira, yo llevo puesta la talla S Sí, pero mona Sí, y hay que llevar O sea, talla normal Sí, talla normal, sí Quizás la S te quedaría amplia de ahí No, eh No, vamos a hacer un change Vamos a hacer un change Porque, sí Porque lo que veo es diferencia de largo Sí Más que de ancho, ¿eh? A mí me gustan más largas Pero tú, ¿cuál es más bajita? Sí, a mí me gustan más cortitas Y sí Esta es un poco más corta Sí Ah, bueno, pues mira, también Bueno, sí, sí A ver, lo dicho Diferencias entre tallas y tallas Es depende de vuestro gusto De vuestra comodidad Sí, es muy bueno Porque nos pasa, por ejemplo Mar le gusta todo entallado Y a mí Y también a Ceci A mí le gusta todo más flojo Entonces a mí, pues en una talla más No me importa Hay gente que considero que lo gusta más entallado Entonces, mirad, esta es una talla M Una más Que se nota, pues que es más flojita Pero luego también depende de cada una De lo que pongáis debajo Mirad cómo se nota Pero talla normal, ¿vale? Para que no os liéis Cómo se nota el brillín en la parte interior del punto Y ahí se nota también Sí, aquí Ahí se nota Qué guapa La verdad es que súper mona, ¿eh? Es que ya se ha vendido alguna Por eso no hay alguna talla Ya, pero es que desconcentra un poco Te desconcentro en mirar Bueno, que lo sepáis Precio Se llama Follow Y el precio es un 79,99 Eso es Sí Acrílica, viscosa y nylon La composición Acrílica, viscosa y nylon Viscosa, 65% O sea, súper suave, ¿eh? Sí, muy guay Una muy sada La verdad que sí Que es verdad que Tiene cosas súper chulas, ¿eh? Sí A ver, claro Es que Está muy guay el punto Sí Está muy guay Mañana más y mejor, chicas Eh, buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana